y compre esta vaina a ver si mata mosquitos o trabaja o no trabaja ahora lo voy a levantar, no si, eso es un día nada más, está bien pero eso es adentro, vamos a ver afuera, hola Luisa ahora vamos a ver afuera, que pasa estoy haciendo unos experimentos con unas plantas aquí y este es un día con esto prendido aquí afuera yo creo que ya yo sé por donde se están metiendo los mosquitos mira que cementerio que hay, eso es puro mosquito así que la cosa de esta funciona y como vemos, se están metiendo en cuanto se juntan los ladrillos yo le traté de bloquear pero todavía se ve un poquito de luz así que voy a cerrar donde se juntan los ladrillos tuve que hacer lo mismo allá afuera con el mosquitero del garaje porque a pesar de que si sella bastante bien pero el piso no está plano sino que hay una división entre cada ladrillo tengo que taparlo porque no porque se juntan los ladrillos de la verdad pues ahí se juntan con el árbol a sí